¿Su nombre y apellido cuál es? Juan Carlos para la respuesta ¿Tiene algún documento que permita constatar la afirmación? Voy a aproximarlo a la cámara, por favor Si tapa usted con su dedo la fotografía No podemos comprobarlo Disculpe señoría, pero es que mis dedos no funcionan A ver si puedo ahora No puedo mover bien el dedo ¿Lo ven bien? Sí, es suficiente, gracias Vale, muchas gracias Mire, se le va a tomar declaración en principio, en calidad de testigo En un procedimiento criminal que se sigue en este juzgado Por un presunto delito de tráfico de influencias Y un delito de corrupción en los negocios dentro del sector privado Como testigo tiene la obligación de decir la verdad de lo que sepa y se le va a preguntar ¿Jura o promete decir la verdad de lo que se le va a preguntar? Lo juro Debo informarle y advertirle que si no dijera la verdad Podría incurrir en un delito de falso testimonio en causa criminal Al cual el código penal castiga con una pena de prisión Perfecto En primer lugar le voy a preguntar ¿Usted conoce a doña Begoña Gómez? Sí ¿Conoce usted a don Pedro Sánchez? Sí, también le he conocido ¿Conoce usted al rector de la Universidad Complutense de Madrid, el señor Goyache? No ¿Conoce usted al vicerrector de Relaciones Institucionales hasta el año 2022, el señor Juan Carlos Doadrio? Madre mía, pues no lo sé ¿Conoce usted a don Javier Hidalgo? Sí, sí que le he conocido ¿Con alguna de las personas que ha afirmado conocer ¿Tiene usted alguna especial relación de amistad, enemistad, parentesco, laboral, profesional o de cualquier otra índole? Bueno, tuve una relación laboral con Javier Hidalgo porque tuvimos un cliente de nuestro pero no me he vuelto a ver desde entonces y no me acuerdo de las personas que me han dicho, perdónenme, porque llevo muchísimas medicinas en esquina pero relación de amistad con ninguno de ellos no, no soy su amigo, ni son mis amigos Bueno, pues recuerde que se encuentra bajo juramento Sí, sí, perdónenme, me puedo decir de las personas porque no quiero dejar a nadie Begoña Gómez, Begoña Gómez Fernández Perdónenme, perdónenme, se me ha olvidado con él, tuve una relación con él yo le iba a profesional con el máster, ¿no? porque colaboré con él en su máster ¿Y con don Pedro Sánchez? Pues no sé, le he visto un par de veces Bueno, le recuerdo que se encuentra bajo juramento y le voy a formular en principio yo unas preguntas Pero me perdónenme porque yo quiero entender unas preguntas no quiero mentir, ¿sabes? Pero quiero entender unas preguntas Gracias Voy a tratar de que sean muy claras y que no le ofrezcan ningún tipo de duda Vale, muchas gracias, se lo agradezco porque yo no soy muy bien, ¿sabes? Entonces, quiero estar seguro ¿Cuál es su formación o titulación académica? Bueno, yo estudié turismo lo que pasa es que lo estudié en una escuela privada o sea que, básicamente, estuve turismo luego estuve en Harvard también es un curso muy potente y he hecho un curso de menores pero soy una persona de chaminismo desde siempre o sea, no soy licenciada ni nada por el estilo pero como comenté muy pronto desde el mundo de la tecnología Sí, pero la pregunta es muy concreta ¿cuál es su titulación académica? si tiene alguna titulación académica No la tengo, no la tengo ¿Y la formación que usted ha adquirido ¿a qué se contrae? ¿o a qué se refiere? Hombre, yo siempre en el mundo mío que siempre ha sido el mundo de la innovación ¿no? La innovación es un mundo que va cambiando ¿no? Cuando estuvo con la tecnología ahora la innovación es mucha sostenibilidad desde la época la innovación va cambiando ¿Conoce usted a doña Begoña Gómez Fernández? Le vuelvo a preguntar ¿La conoce? ¿Desde cuándo la conoce? Pues yo creo que la conocí porque la he estado mirando en el año 2020 fue en el evento que se llama Begoña ¿Puede repetir el año, por favor? Yo creo que fue en el año 2019 en el año 2020 o sea, creo que sí fue ahí ¿En cualquier caso después de que ella viviera en el complejo presidencial haya pasado a vivir al complejo presidencial del Palacio de la Moncloa? Buah, pues ese año no lo sé no lo sé no sé por quién es eso no, no tengo ni idea con el pueblo ¿En cuántas ocasiones han visto ustedes y dónde? Vamos a ver yo la he visto la he visto en bastantes ocasiones porque con el máster nos vimos y algunas veces vino a la medicina y otras también fui a la moncloa alguna vez a verla y yo no sé en algún evento no recuerdo pero a lo mejor pero a lo mejor le voy a pedir que haga un esfuerzo de memoria y le voy a preguntar si usted recuerda el día 22 de enero del año 2021 haber estado en un acto que se celebró en Zaragoza para la presentación del plan de recuperación transformación y resiliencia de la economía española en Zaragoza Pues yo no sé ahora mismo no me acuerdo de eso pero yo veo muchos eso es un acto aunque era un acto político y yo no voy mucho a los políticos pero si era un evento yo voy a muchos eventos a las charlas pero a mí no recuerdo ser acto ahora mismo puedo mirar mi agenda y yo estoy encantado a mirar si estuve pero ahora mismo no recuerdo me extraña mucho porque le repito le repito la fecha para intentar que usted lo recuerde sin necesidad de consultar su agenda si necesita consultarla la tiene a mano pues es que no lo puedo manejar pero puedo llamar y preguntar a mí o sea de la ley mire le recuerdo le recuerdo que se aprobó y se promulgó un real decreto considerando que es el país en el que nos encontramos España estaba inmerso en una pandemia derivada de la aparición de un virus denominado coronavirus 19 el día 10 de marzo del año 2020 le estoy hablando de prácticamente un año después es decir en enero del siguiente 10 meses después ¿lo recuerda? no recuerdo haber estado en ese evento de verdad lo puedo olvidar pero no lo recuerdo me extraña que todavía un momento de este tipo también se lo digo usted ha manifestado que ha conocido a don Pedro Sánchez ¿recuerda la fecha? pues yo creo que lo he estado olvidando también y yo creo que fue en el venance en ese venance en el pueblo del Pirineo y que un día la asociación nos llamó para que fuéramos a una reunión yo creo del año 2015 por lo que me llamo y fue unos pues 40 empresarios o así yo creo creo que no sé si todos serán empresarios no puedo garantizar y y y y y y y creo que fue yo creo que fue y desde entonces ¿en cuántas ocasiones ha coincidido con él? pues mire yo recuerdo un par de veces y luego en en una sala una vez que me saludó y yo no sé si alguna más pero vamos no muchas más vamos seguro no he tenido una relación en ese día con él ¿y con doña Begoña Gómez cuántas veces ha coincidido? no con ella sí con ella ha coincidido varias veces no sé pues lo diría bastante no se pone una cifra pero pero no son dos o tres son más o sea son ocho o nueve o no sé son una cifra porque con el máster nos vimos nos vimos bastante porque ella quería que le ayudara a un mundo no hace falta que me explique ahora en este momento los entresijos del máster simplemente le he preguntado si la conocía con cuántas ocasiones en cuántas ocasiones había coincidido con ella le pregunto ¿recuerda cuándo fue la primera ocasión? yo sí yo creo que fue en mañana en el evento en el año 2019 le voy a preguntar ahora si usted ha oído hablar de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid denominada Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva bueno supongo que sí supongo que es la cátedra del máster ¿no? digo yo no lo sé yo si yo oído hablar del máster la cátedra pues no no sé no sé si es lo mismo ¿verdad? ¿usted recuerda cuál era el contenido científico de esa cátedra? ¿de la cátedra? sí, sí de la cátedra le estoy preguntando este no se ha estudiado ahora de lo mismo usted yo sé el máster de la Complutense pero no sé si el máster es la cátedra vamos sobre el máster le preguntaré a continuación ahora le estoy preguntando sobre la cátedra pues disculpen yo no sé nada de la cátedra no no tengo nada que ver con eso ¿usted sabe cuándo se creó lo que usted denomina el máster? pues no lo sé yo cuando llegué estaba ¿y a dónde llegó? ¿por qué llegó? ¿a petición de quién llegó? ¿en qué consistió lo que usted hizo cuando llegó? ¿a dónde llegó? pues en los cinco yo colaboró con muchísimos másters y cosas me llamó Begoña y me dijo que si me podía llegar en un módulo de máster desde la parte estratégica y todo eso y bueno entonces me estuve informando de cómo me pregunté cómo era el máster que era la dictadura de la conglutense me pareció que era una cosa seria cuando me explicó cómo funcionaba eso y bueno llegué a día así eso fue más o menos ¿le indicó a alguna persona vinculada al máster si se requería algún tipo de titulación académica? no ¿usted llegó a hablar con el rector de la universidad? no yo creo que no ¿y con el vicerrector de relaciones institucionales? vamos a ver yo creo que no pero no sé si no creo como no fuera yo no lo recuerdo de haber saludado no lo recuerdo pero yo que sé a lo mejor un día me lanzaría un cáncer pero peor de no yo creo que no ¿usted sabe cómo estaba financiado el máster? no ¿percibió algún tipo de compensación económica? hombre todos los profesores yo vi dos o tres planes en el máster todos los profesores cobramos por nuestras clases y nuestros contenidos que es lo normal que cobras por tus contenidos y por tus yo no le estoy preguntando lo que es lo normal le estoy preguntando si usted en este caso concreto percibió alguna compensación económica yo cobré las otras clases porque además ¿y recuerda cuánto fue el importe que percibió? pues no pero se tenían 200 o 200 euros por clases porque eran clases no era algo así no 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 y recuerda quién era la entidad pagadora a ver yo no sé exactamente el mil de la entidad pero yo sé que han me llamando para rellenar los páceres insistentemente de la constitución pero no exactamente parte de la constitución porque no lo he enseñado porque la verdad es el moridor le voy a preguntar ¿usted en alguna ocasión ha sido consejero del Banco de Santander? bueno yo he sido del consejo del Banco Santander de España y ahora soy consejero del Banco Santander global ¿desde qué fecha? pues consejero del Banco Santander soy hace muy poco es este mes no sé el día exacto pero ha sido estos días no sé si este mes o ha tenido en el placer de hace poco ¿y de la entidad que ha dicho en primer lugar del Banco Santander España? ahí fue muchos años pero antes es que otro año o ha sido otro año y percibía alguna compensación económica por la asistencia a los consejos sí gracias ¿y sabe de quién la percibía? del Banco Santander quiero decir usted cuando percibe alguna compensación económica sabe de quién la percibe por eso le pregunto lo que percibía por las clases en el máster ¿me puede concretar de quién lo percibía? no le estoy preguntando que me diga usted el CIF le estoy preguntando la entidad yo le digo a ver eran no sé si como una cosa era mucho dinero ¿sabes? o sea nada pues era como yo puedo mirar eso en la partura vamos ya ¿y sabe usted quién financiaba el máster? no o sea ahora sé que había gente que lo patronizaba porque me he enterado ahora pero yo como he estado tan enfermo he estado mucho con ese sinversado esta tarde y me he interesado otra vez he hecho un parón para poder estar aquí pues la verdad es que no he leído mucho porque me afecta muchísimo todo eso entonces y yo sé que ahora había un paro de atracinadores bueno le voy a preguntar ahora en relación con otros temas que no son los relacionados con el máster ¿usted en alguna ocasión ha ido por el complejo presidencial del Palacio de la Moncloa? sí ¿cuántas veces? pues no sé cuántas veces tampoco como muchísimas pero pues habría cinco veces o cinco cuatro cinco no sé no quería hacer una cita exacta lo conocía exactamente pero ahora iría como varias veces a ver a la leña cómics por el tema del máster y luego fui pues a a ver a la leña o por no sé yo tengo una vez o y ya está y fue a iniciativa suya o a iniciativa de las personas con las que se dice haberse reunido a ver yo siempre fui comunicación yo nunca he llamado a mi y cuáles fueron los temas objeto de la conversación pues con Begoña donde siempre fue el tema del máster y con Pedro Sánchez yo creo que ha tenido una ronda o algo así y con empresas y eso pues era para tener un opinión sobre cómo estaba la innovación en España los temas de las pequeñas y medianas empresas pues las cosas de las que no sé ¿y quién más había presente? pues a ver vamos a ver en la reunión con Pedro Sánchez a ver con Begoña yo creo que estaba ahí y yo creo que había alguien más no sé quién algunas algunas mujeres que yo creo que se ha llegado en el máster yo creo que hay gente que trabajaba con el día allí pero no las conocen con muchas mujeres y luego tuvimos una reunión en la que estaba yo creo que no recuerdo Manu de la Rocha yo creo que es una reunión y había otra persona no sé qué ni la mitad ni así de poder y luego una estuvieron Begoña Sánchez y también Pedro Sánchez durante un rato ¿vale? y y ya está eso es la gente yo creo que no había nadie más que no vamos a poder saltar a alguien pero no me ha contestado usted a las personas que había cuando se reunió usted con doña Begoña Gómez y cuando se reunieron en Osuna dicho no Osuna no lo dice es que no se le oye muy bien es muy bien perdón a ver cuando me reuní con Pedro Sánchez normal yo creo alguna vez estaba sola pero normalmente estaba con alguna persona que trabajaba con ella algunas mujeres que trabajaban con ella eran siempre chicas y que pero no ese nombre ¿vale? era gente de su vida y cuando me reuní con Pedro Sánchez estuve dos reuniones en una sala Manu de la Rocha y había otra persona pero no recuerdo si bien era de su vida y en la OTA estuvimos ahora mismo por él estuvimos bien de acuerdo perfectamente estuvimos estaba doña Sánchez estuvo Pedro Sánchez estuvo Alberto Barreiro que es una persona del mundo del diseño y yo y fue una conversación sobre innovación corta la verdad porque él se tuvo que venga mañana muy importante ¿le suena el nombre o conoce una empresa denominada Globalia? sí 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 ¿de qué le suena o de qué la conoce? pues yo la la conozco de la Cielo de Nuestros y Cielo de Nuestros ¿le suena el nombre o conoce una persona llamada Javier Hidalgo? sí te conozco he tenido pues varias reuniones ¿en cuántas ocasiones han coincidido y dónde? pues ha sido un mes de trabajo siempre y otro en su despacho una vez conmigo juntos eh antes de que todos lleguen para conternos y no solo el mío estábamos cuatro o cinco más ¿vale? de nuestros equipos para conocernos luego tuvimos otra reunión en su despacho lo recuerdo bien pues allá bien que tiene bien el mostrador eh yo creo que se hacía una vez pero yo creo que una y luego una vez tuve una reunión muy rápida que fui a su casa nada un rato porque quería una actualización de cómo era el proyecto usted usted ha usted ha presentado a don Javier Hidalgo a doña Begoña Gómez no no los ha puesto en contacto yo yo personalmente no porque no he empezado a hablar en el estado de mi multas eso y ya sabe cuando me dan mi multas no se confunde la cabeza pero pero no conoce usted a una persona llamada Zuraz el representante o responsable de la organización mundial del turismo ¿dónde le conocí? pues le conocí yo creo que no me acuerdo yo creo que en un evento de turismo perdón perdón no caigan y en ese evento estaba don Javier Hidalgo pues no lo sé pero es muy probable es muy probable que sí y en ese evento estaba doña Begoña Gómez ah hubo un evento en el que estuvieron hubo un evento en el que estuvieron los tres y lo sé porque yo lo dije tarde y fue la única vez que he visto juntos a Begoña Gómez y a Hidalgo y los milímetros cuando 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 conoce usted a una persona llamada Luis Miguel Ciprés ¿de qué le conoce? ¿de qué le conoce? ¿desde cuándo trabaja? ¿desde cuándo le conoce? hace años no lo sé muchos años ¿y cuáles son las funciones que cuáles son las funciones que tiene encomendadas en su trabajo? ¿ahora mismo? sí pues es como el director de la de la empresa de consultoría que soy el presidente le voy a preguntar en relación con una empresa que se denomina Innova Next SLU ¿tiene usted alguna vinculación con esa empresa? sí sí yo soy presidente y fundador también fundador ¿conoce usted una empresa que se llama Talkin Press Sociedad Limitada? sí ¿de qué le conoce? es una empresa que monté muchas empresas en una época para explotar las nuevas las nuevas realidades y una poesa de la monté con un toque ¿conoce usted una empresa llamada Steve Juan Ventures? Steve Juan sí ¿de qué la conoce? pues es una empresa con la que con la que es una empresa que 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 no la no la no la la compré la compré y para llevar gente así pues vale llevamos muchísima gente aquí con la que sí ¿conoce usted una empresa llamada Formiguero barra B Sociedad Limitada? sí sí si ¿sí? sí ¿sí? estas empresas de ward ¿sí? esas empresas no las salen exactas porque muchas salen mal otras salen bien ¿sí? y eso es así. ¿Conoce usted una empresa que se llama Prift Chain, Sociedad Limitada? Sí, Prift Chain, y esta empresa se montó para el tema de los chains. Sí, sí. ¿Estas empresas fueron alguna de ellas absorbida por Innovanext? Pues yo no sé si digamos que absorbidas, pero lo normal es que las absorbamos, porque algunas de ellas salieron mal y entonces como son deudas internas, pues se absorben. ¿Conoce usted a Luis Antonio Martín Bernardos? Sí. ¿Y si fue Sociedad o es Sociedad? ¿Fue o es? Yo creo que es, es. Es. ¿Usted sabe si sigue teniendo algún tipo de representación en alguna empresa de las que hemos hablado? No, no, no tiene. ¿Y la ha tenido con anterioridad? Yo creo que sí. ¿Y quién decidió que dejara de tenerla? Yo. ¿Y la razón? Pues porque se montó una empresa con una compañera de trabajo que hacía lo mismo que Innovanex. Y yo, Luis, era como mi hermano, ¿sabes? De los últimos 30 años. Y la verdad es que no tenía. ¿Conoce usted a una persona llamada don Luis Carlos Cueto Álvarez de Sotomayor? Luis Cueto, sí. ¿Cuándo le conoció y de qué? Hace 20, 20, 20 años, 20, muchísimos años, porque siempre está muy bien en el mundo de la innovación, siempre, en muchos sitios, no sé, ahora no recuerdo por qué, pero ¿recuerda usted si el primer contrato que se le adjudicó a Innovanex por una entidad pública fue el del Ayuntamiento de Madrid del año 2017? Ahí no hay nada, ¿no? Vale, pero yo creo que teníamos contratos antes, ¿eh? Siempre, siempre hemos visitado, yo creo que teníamos antes. Tendría que mirarlo, pero casi seguro. ¿Puede decir alguno? No lo sé, lo puedo mirar, pero es un probable que tuviéramos alguno. No, no estoy seguro. Ah, con Innovanex, con Innovanex, con Innovanex es probable. Le puedo pasar la información, pero bueno, no sé si fue el primero. En aquella época hubo un cambio en el mercado muy grande, porque casi todos nuestros clientes empezaron a contratar consultores y nuestros trabajadores. Ya, pero le estoy haciendo una pregunta muy concreta, si recuerda, recuerda si Innovanex, escúcheme por favor, recuerda si Innovanex resultó adjudicataria por primera vez de un contrato con alguna administración pública en el año 2017 y en concreto por el Ayuntamiento de Madrid. Yo no sé que nos adjudicaron eso, pero no sé si fue la primera, lo debo opinar. Eso no lo sé, pero sí que nos adjudicaron eso. ¿Conocía usted a alguna otra persona que formara parte de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Madrid del periodo comprendido entre el año 2016 hasta el año 2019? Madre mía, pues yo que sé, seguro que sí, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo no? Seguro que ahí conocía. Es normal, ¿no? ¿Conoce usted a una persona llamada Don Félix Jordán de Urríez-Mur? Sí, sí que le conoce. ¿De qué le conoce? ¿Y sabe si entre sus actividades se encuentra la de ser profesor de esquí? Sí, yo creo que él era un gran estudiador. Tenía incluso fama, ¿ves? ¿Y sabe si entre sus alumnos se encuentra Doña Begoña Gómez o Don Pedro Sánchez? Buah, no tengo ni idea de eso. Eso no lo sé, la verdad. No lo sé. Le voy a conceder la palabra sucesivamente a las partes para que sigan formulándole preguntas. En primer lugar, le voy a conceder la palabra al señor representante del Ministerio Fiscal. Con la venida, señoría. No se van a formular las preguntas. No se van a formular las preguntas. Ahora le va a formular preguntas la señora letrada, representante de las acusaciones populares. Ah, vale. Perfecto. Con su venida, señoría. Buenos días, señor Barrabés. Buenos días. Ha dicho que conocía a Don Félix Jordán de Urríez y que, aunque no ha vivido en Benasque, sabe que tiene un gran dominio del esquí y patrocinaba a marcas. Además, ¿tenía algún cargo en el PSOE? Pues eso yo no lo sé, la verdad. Yo sé que es el PSOE, pero vamos, yo no tengo nada que ver con la política. No tengo ni idea de qué caras tiene. Dice, entre las personas que se encontraban en la reunión con Begoña Gómez y Pedro Sánchez cuando usted ha ido a Moncloa, ¿se encontraba María Cristina Álvarez Rodríguez? No, no sé quién es, la verdad. No sé quién es. El primer, ¿cómo surgió la colaboración? No es una de nada el nombre. ¿Cómo surgió la colaboración entre usted y Begoña? ¿Se la propuso usted a Begoña? Hombre, no. ¿Cómo surgió? ¿Cuándo? Me llamó. Pues, yo no recuerdo la fecha de salta, la de media. Recuerdo que me llamó por teléfono y me decían, mira, he montado un máster y hay una parte que no la tengo clara, que no sé qué, que no importa qué dar, no sé qué. Y a mí me lo recuerdo bien porque todo el mundo me preguntaba por dónde hacer un máster de ese tipo y mucha gente me había preguntado si habría que enviar todo el rato a Francia o a Inglaterra. Y dice, bueno, pues es una buena oportunidad que haya un máster en España. ¿Eso en qué fecha fue? No, no lo sé, pero yo no sé, sería... No creo que es una fecha, no lo sé. Puedo mirarlo, pero no sé, 2020 o así, ¿o qué? No sé, o 2019 finales, no sé. Usted ya colaboraba con la Universidad Complutense con anterioridad, usted o su empresa. Pues, a ver, ahora mismo que yo sepa no, que yo sepa no, pero vamos, que hemos colaborado con muchas universidades siempre. Dice que... Más. En el máster de transformación, ahí es donde usted colaboró exactamente. Sí, yo creo que sí, sí. En la cátedra, usted no. Yo en la cátedra, vamos, ahora me he enterado mucho, no sé, no sé qué es eso. Yo en la cátedra no tengo nada, ¿eh? ¿Usted, Innovanex o alguna de sus otras empresas, desarrolló una plataforma de software que estuvieron viendo justo en Moncloa? No, por Dios. ¿No vieron...? ¿Una plataforma de software? No, no, no. Innovanex, o sea, usted no tiene nada que ver con una plataforma. Ni tampoco, ni tampoco ninguno de sus socios, tampoco el señor, ninguno de sus otros socios estuvo hablando con Begoña en Moncloa sobre la plataforma de software. Pues no lo sé, a lo mejor hay que ir a poner a la plataforma de software. Yo lo que sé es que nosotros no hicimos nada de plataforma de software, porque eso no sabría. A ver, no te preocupes por fin de detalle, porque los equipos con los que trabajamos, pues tienen un nivel muy alto y son gente de mucho nivel, pero vamos, yo no sabría eso. Don Luis Antonio Martín Bernardo, ¿hasta cuándo estuvo con usted? Pues sí, más o menos dos años o así. No, recuerda. Fue un marzo de hace un par de años, yo creo. Le puedo pasar las fiestas a estas por la limitada. Un par de años, dos años por lo menos. Antes, el señor Martín Bernardo, ¿participaba en toda la dirección estratégica con usted en la empresa? Bueno, él llevaba, la parte estratégica es la parte que hago más yo, ¿vale? Y él llevaba más en detalle. Aunque evidentemente participaba en la parte estratégica porque la hablábamos, ¿vale? ¿Había un comité de dirección o algo similar? Bueno, los equipos tenían reuniones con el equipo, sí. No sé si se llamaba así, pero los equipos... Yo no tenía esas reuniones, perdón, pero ellos sí que las tenía. Yo no estaba en esas reuniones. ¿Se levantaban actas? Pues yo creo que no. A lo mejor hay... Actas o actas no. ¿Cuándo empezó usted a colaborar con la Universidad Complutense? A ver, yo pienso que la colaboración fue con el máster. O sea, yo no he volvido a colaborar antes, aunque como he hecho tantas cosas en mi vida, detrás de la salud. Pero yo pienso que con la Complutense... Bueno, en la Complutense está la Politécnica, ¿verdad? Yo he ido a dar muchas clases al máster de la Politécnica durante años. Tenemos muchas cosas con la Universidad Complutense. Y es que yo colaboro con la Universidad Complutense. ¿Usted le... ¿Puso usted en contacto a Begoña Gómez con la Complutense? Hombre, no. Si yo no conozco a... Yo no hago esas cosas. No, no. Yo soy una persona trabajadora. Yo trabajo con mi vida. Si Dios quiere echar a vuestra enfermedad, bueno, haz trabajar. Pero estoy haciendo mucho trabajo. ¿Por qué presentaron unas cartas de recomendación en los concursos? De Begoña Gómez. Bueno, eso. Pues le voy a explicar, la verdad. Porque esto es... Perdón, perdón. ¿Puedo repetir que no lo he entendido? Sí, le voy a explicar, ¿no? Porque es una situación extraña. Porque cuando tú me presentas en un concurso público, entonces una de las cosas en el proceso siempre es presentar cartas. Estas cartas no están de recomendación, pero estas cartas son de apoyo. Y son de apoyo al proyecto, ¿vale? Y se debe de una carta de la que te apoya el proyecto. No es de apoyo a la empresa, al proveedor. O sea, no es de apoyo a nosotros. Y eso es súper importante. Y entonces se pide siempre... El equipo las pide. Y se pidieron las 30. Y se pide... En este caso se pidió al máster. Y la firme, una u otra, es otro tema. Pero vamos, son cartas de apoyo al proyecto. Esto es muy importante. ¿Cuándo contrató usted a Leticia Laufer? Pues no me acuerdo, hace muchos años. Porque no acuerdo. Que hace muchos años, porque ya queríamos visitar unas cartas y al final terminamos contratando a la comercial. Porque era una carta extraña y no... No queríamos salir de poder. ¿Conoce usted a don Víctor de Aldama? No me suena... No me suena... ¿Víctor de Aldama? Víctor de Aldama. No sé quién es. No sé quién es. Con el señor Cueto, podría... Es que no he entendido bien lo que ha contestado a su señoría. ¿Podría... Con el señor Cueto, ¿qué relación tenía? Vamos, pues una relación normal. Algunas de los víctimas, pues para hablar de... Para hablar de... A ver, dentro del mundo de la innovación, supongo que de todos los jóvenes, es normal hablar con gente. Pues hablar con gente de... A veces se invitan a eventos del Ministerio, a veces se invitan a eventos de una comunidad autónoma, a veces se exponen a empresas privadas, y entonces tú tienes una relación de hablar con mucha gente. Y no sé, tampoco hablo tantas veces con el discurso en mi vida, ¿vale? Pero... Pero... Era un tipo importante en otras cosas, porque ahora me acuerdo... Él es el tipo de la... Compra pública innovadora. Que es una cosa que funciona muy bien en muchos países del mundo, y que en España no funciona. Y él siempre ha sido un experto en eso. Y entonces siempre era interesante, porque quería muchas veces. ¿Conoció a Begoña a través de... Señor Cueto? No. ¿A través de quién conoció usted a Begoña? Pues yo la conocí mañana, la presentó allí... con el equipo del equipo que había aquí en mañana. Y... Así fue. ¿Sabe si... Si alguna persona... Intermedió para su designación como consejero de Administración en el Santander? No, hombre, no, por Dios. Vamos. Ni de concia. ¿Y tiene relación con el Instituto de Empresa o Africa Center? Bueno, no. Ha sido muchísima... Que no voy a dar una charla de... Tengo 20 años, pero... No quiero decir una cifra, pero algo así. Y... Y a través de Leticia Laufer y Guacalúa, usted participó... O su empresa, cuando digo usted siempre, si sus empresas... ¿Participaron en eventos de la Organización Mundial del Turismo? ¿O en alguna reunión sobre el desarrollo de algún proyecto con la Organización Mundial del Turismo? A ver, no tengo detalles, pero... Supongo que si tuvimos algún edificio, no fue a través de ella. Debería... Ah, nosotros supongo que siempre vivíamos a través de nuestro cliente. Era, en este caso, pues, probable. ¿Verdad? Es... Es lo que nos tocaba, ¿no? Digo yo que es lo normal. ¿Usted en el Máster TSC, el de Transformación Social, fue profesor? ¿Es así? Sí, sí, yo... El primer año vi un par de charlas, y creo que el segundo... Y ya... Creo que no ha vuelto nunca más. ¿Hubo más empleados de sus empresas que participasen en el Máster? Y en la Cátedra de... En la Cátedra es que yo no sé siquiera la educa, pero en el Máster sí. ¿Quién es? Pues en memoria no sé, pero vale. Yo creo que fue Luis Mati, ¿no? A lo mejor iba a una clase de Luis Luis, yo creo. Y supongo que había uno más, tengo que olvidarlo. Seguro que había más. ¿Le pidió usted? Perdón, perdón. Disculpe. No, no, disculpe a mí. Quiero estar para que quieran ir a la clase, porque tengo una cosa que quien da clase ahí, dar clases en las consultoras está bien, porque la gente crea clases con el mío. Y es una manera de que... O sea, para lo que no será, bueno. Usted ha dicho que no se intervino y no se desarrolló por barra vez ninguna de las empresas, ningún software, ni la plataforma... Vamos, que yo sepa, no puedo preguntarlo, pero yo no tengo constancia de eso, vamos. ¿Sabe quién lo pudo hacer? No tengo ni idea. Yo es que eso... No tengo ese control del máster ni nada. Yo sé la parte... La parte de mi estrategia es... ...de decir que le va bien, que le colaboraría con ella y ya está. ¿Quién le facilitó la carta de Begoña? ¿O quién tuvo contacto con Begoña para que firmase las cartas de recomendación que se presentaron en los concursos? ¿Quién? Bueno, no sé si... Yo no sé si... Yo no sé si... Yo no sé si una carta se presenta en los concursos, pero es la misma. En realidad, en realidad, pues, el equipo... Yo no creo que la verdad... No sé si fue una relación con ella. Yo creo que se pidió el máster, vamos, claramente. Otra cosa es que la firmara ella porque quiso lo que fuera, no sé por qué, pero nosotros siempre pedimos las cartas a las empresas o a las instituciones o a... No las pedimos a una persona, nunca, vamos. No, que ellos... Normalmente... Si es una cosa que es automática... ¿Y por qué se hizo entonces, en este caso, a doña Begoña Gómez? Si no, creo que se hizo a ella, ¿eh? Yo creo que la carta se pidió el máster y la carta se pidió el máster. No, no es de ella. En ningún caso creo que es de ella, vamos. Este es un tema que parece importante. ¿Conoce el número de contratos públicos en los que participó o se presentaron en concurso su empresa? No, el número no, pero son muchos. Se lo puede facilitar sin problemas. De todas maneras, son públicos. Los hemos presentado a muchos porque cambió el mercado, porque encima de lo que vino es el coronavirus y menos mal que vencimos, porque a nuestra competencia directa después va a ser por no hacer un problema. ¿Acudió Begoña en alguna ocasión a la sede de su empresa en Vendez Álvaro? Sí, 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 sí. ¿En qué fechas? Bueno, no las sé, puedo mirarlas, pero uno, porque ahora para darle más que la otra. Pues, con su venida, señoría, por esta parte no hay más preguntas. Contestará las preguntas que le va a formular el señor letrado de la defensa. Muchas gracias, señoría. El señor letrado no le va a formular ninguna pregunta, con lo cual ya hemos terminado. Gracias. Le agradezco mucho su tiempo y siento que no lo he podido de mirar desde que estaba a la tarde. Y yo, gracias. Buenos días. Soy el letrado adjunto o provisional de este órgano judicial y lo que vamos a hacer es leerle a ustedes los derechos mejores que tiene. ¿Es usted don Juan Carlos para ver cónsul? Sí, sí. Tengo que venir aquí. Perfecto. Muy bien, bueno, pues ya sabe usted que tiene derecho a guardar silencio, a no declarar si no quiere, a no contestar alguna o alguna de las preguntas que se le formulen o se le puedan formular y, por supuesto, derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Tiene derecho a ser asistido por un abogado que lo tiene de significado usted. Sí. Pues con carácter general son los derechos básicos a efectos de la declaración y el derecho a ser informado y queda cumplido ese trámite en este acto. ¿Le queda alguna duda? por un abogado. No, no, estoy de acuerdo. Gracias. Hola, buenos días. ¿Me escucha bien? Perfectamente, buenos días. Buenos días. Mire, en primer lugar le voy a preguntar cuál es su nombre y apellidos. Juan Carlos Parabéns ¿Podría ser tan amable de aproximarnos a la cámara su DNI? Sí. Para que lo vea el señor letrado del juzgado. ¿Lo ve bien? Sí. Bueno, muchas gracias. Mire, la declaración que se va a llevar a cabo en el día de hoy consiste en que previa información de que usted en este acto no tiene la condición de testigo como en la otra ocasión sino la de investigado informarle en primer lugar de que la constitución le otorga los derechos de los que previamente le ha dado traslado el señor letrado del juzgado y conforme a eso lo primero que le voy a preguntar es si usted va a querer prestar declaración o por el contrario prefiere acogerse a su derecho a no declarar. No, sí que voy a contestar pero las preguntas de mi abogado solo va a ir. Bien, no obstante previamente le voy a recordar que usted prestó una declaración en esta sede a través del sistema de videoconferencia como en el día de hoy el pasado día 15 de julio en calidad de testigo. ¿Usted quiere que se la recordemos o no es necesario? No, no, yo la recuerdo. Bueno, pues en ese caso como ha manifestado su voluntad de contestar a las preguntas que le formule su letrado exclusivamente le voy a conceder la palabra a él para que le formule las que estime oportunas. Con la venia un momentito le van a facilitar este micrófono a través del cual va a ser usted escuchado mejor al otro lado. Muy bien, muchas gracias. Con la venia ilustrísimo señor. Mire, le voy a hacer unas preguntas por bloques y le voy a ir indicando en cada bloque. que en primer lugar ya se lo preguntaron cuando prestó declaración como testigo pero ¿cuál es su formación? ¿cuál es su formación? Pues cuento, yo uniré turismo dentro de mi empresa en las actividades turísticas y lo que pasa es que en el último curso yo ya había montado mi empresa y como múltiples emprendedores pues la verdad no fui a ver la nota con lo cual estaba trabajando en la empresa pero es probable que lo aprobara. También hice un curso en Harvard que fue el curso del siglo XXI un curso muy importante y muy interesante. Y después mi formación siempre ha sido a través de mi trabajo y a través de muchísimo que he ido en el que me he autocornado. En docenas y docenas. Bien, ¿y su experiencia profesional después de lo que es su formación? Sí. Bueno, tengo una experiencia muy amplia porque comencé muy joven y la verdad es que he trabajado mucho en la parte de retail es una parte que conozco muy bien pero sobre todo yo he desarrollado mucho en el mundo de la innovación y ahí he trabajado con muchísimas empresas en muchas de asesor en muchas como consultor en otras como colaborador también mucha información mucho en emprendimiento en todo el mundo digital en el mundo de las pequeñas y medianas empresas de la bracha he tenido digamos una vida pues muy activa muy muy activa he sido una gente muy activa de todo esto en España durante muchos años. Le voy a preguntar por el por lo que es el grupo Barrabés ¿cómo está estructurado o de qué se compone el grupo el grupo Barrabés? Bueno el grupo tiene dos partes humanitarias una parte humanitaria que es la la parte de consultoría de innovación que se da pues un 15% de la facturación y otra parte que es la mayoritaria que es la parte de venda de producto deportivo a través de tiendas y de internet son dos partes diferenciadas en una parte de los socios somos la parte de retail de tiendas de internet somos mis hermanos y yo mis dos hermanos y yo el 100% y en la parte de consultoría somos mis dos hermanos y yo y tiene un 9% Luis Martín Bernardo de son dos partes que no son de voluntarias son cosas diferentes nos decía usted que en volumen de negocio la parte de retail la venta por menor o por internet significa el 85% si es el 15% es la consultoría nosotros capturamos unos 70 millones de euros somos unos 450 empleados la consultoría es más o menos unos 100 de 125 somos una empresa consolidada de toda la vida y con muchos empleados con mucho esfuerzo y trabajo vamos nos decía que en la parte de consultoría Luis Martín tenía un 9% lo sigue manteniendo a día de hoy ese 9% pero además él hasta un momento que le preguntaré ahora él además prestaba sus servicios en la empresa o trabajaba en la empresa sí él era administrador solidario y era presidente de Innovanex bien ¿hasta cuándo estuvo trabajando el señor Martín en Innovanex o en el grupo por así decirlo? pues hasta a marzo ya que un par de años de 2022 como presidente de Innovanex por lo tanto el señor Ciprés don Juan Luis Miguel Ciprés que estuvo aquí el otro día como testigo ¿daba cuenta o reportaba a don Luis Martín? sí claro don Luis más don Luis Ciprés ni tiene ni tiene que ir como asunto en la empresa ¿y don Luis la tenía? sí bien ¿cuándo cesó don Luis y por qué de prestar sus servicios en Innovanex y en el grupo? bueno la verdad que fue una pérdida de confianza para la team pero el día definitivo fue cuando descubrió que había montado una empresa que hacía exactamente lo mismo que no Álex ese día ya fue definitivo y decidí despedir ¿se lo transmitió así a los empleados o a los directivos de la compañía? bueno contamos a la compañía contamos que había montado a los constructores y al equipo más cercano que había sido una pérdida de confianza con de la